Señor, hay conmoción a nivel internacional por el intento de asesinato, intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina. Ella fue presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos las imágenes de lo que pudo haber sido, decía, un magnicidio, Rebeca. Esta información alteró al mundo. Este es el preciso momento en que un hombre, ve usted, le apunta la cabeza a solo pulgadas de distancia. Ahí lo tiene, en medio de la multitud que rodeaba a Cristina Kirchner. Ella, como usted puede ver, se agacha, se pone las manos en la cabeza mientras su cuerpo de seguridad y otros simpatizantes alejaban al sospechoso. En el círculo rojo, usted puede observar esa arma, esa pistola. Cristina Fernández de Kirchner se da cuenta que le están apuntando con ella y entonces hace esta acción que acabas de describir, Rebeca. Vamos con nuestra corresponsal, Mariela Diegues. Ella está en vivo desde Argentina. Adelante. Buenos días. El departamento donde vive Cristina Kirchner apareció sin militantes, pero con una custodia policial reforzada. A mis espaldas, el auto marca Toyota, que traslada habitualmente a la vicepresidenta de la nación, estacionado justo en la puerta donde ella suele bajar por la entrada secundaria. Se dice por estas horas que a la vicepresidenta la van a trasladar a algún lugar secreto donde por el momento nadie sepa dónde está. Lo cierto es que ahora permanece en este lugar y vamos a estar atentos a ver si en definitiva la presidenta sale hacia algún lugar. Mientras tanto, Fernando Abad Montiel, el hombre de 35 años, que anoche disparó a una distancia corta sobre la vicepresidenta, permanece detenido. Y la gran pregunta es, ¿quién es este hombre de 35 años? ¿Actuó por sí, por propia voluntad? ¿Tiene algún desorden mental? La policía está allanando los lugares que él solía visitar, el lugar donde vivía, donde residía, encontraron una peluquería, lo tenía alquilado. Por el momento, los que lo conocen dicen que en general era un hombre que presentaba conductas extrañas, cambios de apariencia, con tatuajes, era fanático de bandas de rock pesado. Había tenido una aparición esporádica por televisión acompañando a una chica que decía que era su novia y era vendedora ambulante. Se manifestaban en contra de recibir ayuda del Estado. Se encuentran algunos antecedentes de algunas posturas de este hombre que manifestaba por las redes sociales. Pero por ahora todo indica que sería una persona que tenía algún tipo de desorden mental. De todos modos, la policía está investigando. Todo por ahora es información extraoficial. Lo que sí sabemos cierto es que este hombre está detenido y Cristina Kirchner todavía permanece en su casa. Muy bien, Mariela. Vamos a estar pendientes de lo que las autoridades publican acerca de esto que pudo haber sido un magnicidio.